El Barrio Gótico de Barcelona Brindará una Masterclass Yo voy a preparar las cosas y ustedes mientras tanto A disfrutar de estas imágenes de Barcelona Del Barrio Gótico y de todo este centro histórico De esta Barcelona que no deja de sorprendernos Las callecitas de Barcelona También tienen ese no sé qué Y ahora nos encontramos Con Álvaro de Barber Álvaro, buenas tardes Buenas tardes Martín Álvaro, estuvimos hoy en esta formación Que es una de las últimas de Esencial Ahora viene algo nuevo Pero, a ver, hoy descubriste Pompidou, descubriste peinados Y cortes tradicionales de la Barbería O la School, me cuentas un poco Así es, bueno, yo Lo que he hecho en formaciones en el último año Lo he basado un poco en mi colección Esencial, ¿vale? Un poquito en lo que es La base de la peluquería de caballeros Que es lo que quise plasmar en aquella colección Y en este año próximo Pues cambiaremos un poco el registro Cambiamos de colección Tenemos colección nueva Hacemos otras cosas Le damos una vuelta de tuerca A lo hecho hasta ahora A la Barbería Y nos vamos a intentar sorprender a la gente Y intentar renovarnos Para que sigan viniendo A nuestras formaciones, por supuesto A nuestros shows A ver, cuatro años en los cuales La Barbería despegó Se volvió realmente algo Que todo el mundo quiere sentir Esa sensación Desde el afeitado Hasta el corte Hasta esos tupés De alguna manera Nos podemos llegar a preguntar ¿Por qué? Hoy en tu formación Nos queda realmente Completamente la respuesta De por qué el hombre Está yendo a la barbería Y está buscando esta precisión Que tiene el barbero Y que tú hoy nos mostrabas Bueno, yo creo que al final Dentro de los vaivenes Que da la sociedad Y las modas Y las tendencias Yo creo que El desaparecer de la barbería De alguna manera Que aconteció en España Pues ahora vuelve otra vez A renacer Vuelve a renacer Yo creo que no es casual El hombre vuelve a encontrar Otra vez su espacio exclusivo En ese sitio Y creo que encuentra Además un profesional Bastante preparado En general en este país Para atenderlo Y espero que sea Para definitivo Y creo que así será A ver Esencial Con formaciones Que se van llenando Cada vez que En la red son publicadas Debajo van hirviendo Las fechas De las próximas formaciones En Barcelona Y en el resto de España Y lo próximo Curve ¿Puede ser? Puede ser Puede ser Nuestra próxima colección Como bien has dicho Que está un poco Bueno Lo que he querido contar En esa colección Es Pues como te decía Antes darle un poco Una vuelta de tuerca A lo hecho hasta ahora Y llevar un poco Esos cortes de pelo tradicionales Algo un poquito más Artístico Más creativo Con más formas Volúmenes Y por ahí lo vamos a enfocar Vamos a intentar Darle esa vuelta A lo hecho hasta ahora Y esta próxima colección Que va a ser Lo que centre De alguna manera Lo que haremos El año que viene En formaciones Intentaremos sorprender a la gente Y dar un paso más Un paso más creativo También en la barbería A ver amigos Desde aquí Cuando iniciamos la nota Decíamos que sentíamos Un sonido a rockabilly Esa música de los 20 30, 60 Y por supuesto aquí Con Álvaro de Barbar Álvaro Le enviamos un saludo A estos barberos Y peluqueros Que te siguen en la red Saludo Un saludo a todos Larga vida la barbería Amigos Seguimos desde aquí Desde Barcelona De estas callecitas Con mi amigo Álvaro Que nos vamos Porque pierde el tren Para ir a Logroño Así que ya nos vamos Para continuar con estas formaciones Y con más barbería Muchas gracias Martín His mother told him Someday you will be a man And you will be the leader Of a big old band Many people coming From miles around To hear you play your music When the sun go down Maybe someday Your name will be in light Saying Johnny be good tonight Go, 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 go Johnny go 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 Go Gracias por ver el video.